Continuamos en Ciudad U, ya presentamos uno de los libros y vamos por el segundo de la tarde. Claro que sí, hoy recibimos a Marcos Breuer, el filósofo egresado de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, con un recorrido que lo ha llevado por el mundo. Gran trayectoria. Sí, pero que hoy está aquí porque viene a presentar ahora Córdoba con la editorial de Villa María de Dubín, la editorial de la Universidad de Río Cuarto, un libro que ya el título me parece muy interesante por el disparador que tiene que es Eutanasia y Autonomía. Bienvenido Marcos aquí a Ciudad U. Gracias, gracias por la invitación y gracias por invitarme a conversar sobre todo sobre el tema. Bueno Marcos, ¿por qué tomaste este tema de la eutanasia, de la decisión que entendemos, corregime si no, que nos refiere a la posibilidad de decidir nosotros mismos sobre nuestra propia muerte en la medida en que ya nuestro cuerpo no esté en las condiciones que uno imagina que debe estar una persona cuando vive? Claro. No arrancó este tema en mí como algo personal, sino como una parte de la especialización. Hice mi doctorado en ética, en teoría ética, y luego la ética se divide en ramas, una de ellas es la ética aplicada y la bioética ocupa un rol central. También porque me interesaba entender este fenómeno que se está dando en muchos países que es la progresiva legalización o ampliación de los derechos del paciente. Entonces la eutanasia es un capítulo especial dentro de este movimiento más general. Cuando hablamos de eutanasia... Claro, ¿cuál es el momento, cuál es el estado de la persona para poder decidir? Yo siempre hablo de eutanasia voluntaria y también hay una dimensión asociada, una práctica asociada que es la del suicidio médicamente asistido. Las dos van juntas. Bien. Porque se trata de una decisión voluntaria que tiene que tomar el paciente que es jurídicamente capaz. Todo aquel paciente que no está en sus cabales para decidir autónomamente no puede solicitar la eutanasia, no puede solicitar en todos estos países y en general en el marco filosófico, en el modelo filosófico, ayuda para morir. De manera que es algo que nace de una decisión voluntaria e informada de un paciente capaz para lo cual tiene que haber una contraparte que es la certificación del médico y luego la ayuda del médico para poner fin a un estado terminal. Cuando hablamos de eutanasia a veces está esta fantasía de cuando me canso de morir voy al hospital y se acabó. No. Se trata de una persona que ya está sufriendo mucho. Ese sufrimiento va a ser un sufrimiento físico obviamente pero también un sufrimiento moral por no poder hablar, por no poder moverse, por no poder tragar. Tratamientos invasivos. Exactamente. Por querer decir también basta a una serie de tratamientos y de sostenes vitales que no lo llevan a nada y que perpetúan un estado que para él no tiene calidad de vida. Cuando vos hablas de la ética justamente este tiene un componente ético fuerte porque estamos decidiendo sobre algo que es el final de la vida. Claro. Explícanos esto, como desde tu estudio al respecto, cuál es, no sé si es el límite ético o el marco ético que engloba la eutanasia o que puede ser posible. Claro, porque yo desde la filosofía lo que me pregunto en primer lugar es este acto, que lo podemos circunscribir aún más precisamente, es éticamente lícito o no y desde qué perspectiva teórica es lícito. Luego viene otro capítulo que es si podemos y debemos propiciar la legalización o por lo menos la despenalización de esta práctica. Pero por lo pronto la pregunta filosófica es, ¿es esto lícito? ¿Es esto posible éticamente hablando? ¿Sí o no? ¿Y bajo qué marco conceptual? El marco conceptual que yo desarrollo en mi libro es el del liberalismo político. Creo que en una sociedad pluralista no podemos privilegiar una manera de entender la vida e imponerla al resto de los habitantes de esta sociedad. Sino que estas cuestiones que reguardan a cómo quiero vivir razonablemente y cómo quiero morir razonablemente es algo que nos atañe a nosotros y en un marco y en el marco de una sociedad plural y pluralista deben ser consideradas distintas opciones y distintas libertades. ¿Y ahí entra el concepto de autonomía también? Totalmente. El concepto de autonomía es que yo, como paciente, como persona ya enferma y en un estado terminal, decida cómo quiero terminar mis días, cómo y cuándo. Claro, esta es la decisión de la persona, del paciente. Pero necesita de un médico, de un profesional, ¿no? Exacto. ¿Y de un marco jurídico? Por supuesto. Esto lo digo claramente porque acá en Argentina estamos aún debatiendo un tema que tal vez es más urgente, que es el tema del aborto. Y me iba a llevar a ese tema, ¿no? Exacto. Esta cuestión, sobre mi cuerpo también es mi potestad de decidir, ¿no? Claro. Seguí, seguí porque quería... Con la diferencia que, bueno, ahora no hay ni potencial ni actualmente otro ser implicado, sino que es yo mismo. Es una decisión que tomo con una ayuda médica que va a repercutir sobre mí mismo, siendo que las condiciones, y esto hay que especificarlo, estamos hablando de un paciente en un estadio terminal. No estamos hablando de un capricho o de algo como que me levanté hoy y voy y solicito... No, no es una persona que está con una depresión total y no le encuentra motivación a su vida. Exacto. Es otra cosa. Exacto. Por más que el suicidio está despenalizado en nuestro país y en toda sociedad contemporánea, desde la ilustración en adelante, ¿no? No podemos juzgar sobre las decisiones de los otros. Pero ahora necesitamos, en un marco sanitario, la ayuda de un profesional. Yo ni quiero aconsejar, porque no es mi función en este momento como filósofo analítico, aconsejar a nadie, simplemente es analizar el marco ético en el que nos movemos y qué repercusiones puede tener después para la estructura jurídica de nuestra sociedad. Hay gente que dice, con respecto al tema del aborto, la cuestión es si hay aborto legal o aborto clandestino, porque los que pueden abortar, abortan, y los que no, muchas veces recuerden a métodos donde se juega su propia vida e incluso un problema de salud pública. ¿En el caso de la eutanasia pasa algo así? Pasa algo así, pasa algo así y esto hay que decirlo claramente. Uno de los argumentos a favor de la legalización de la eutanasia, por lo menos de la despenalización como paso previo, es ver que en toda sociedad vamos tomando decisiones, a veces los médicos, a veces los parientes, que repercuten en un acortamiento de la vida del paciente. De manera que si esto se da, si esto se da de hecho, es mejor que decida el paciente mismo. Por eso me interesa tanto y el énfasis en la autonomía. De hecho, creo que las sociedades que más condenan abiertamente la eutanasia son aquellos que tal vez más las cometen veladamente. Y las sociedades que la aceptan y finalmente la legalizan son aquellas en las que estas prácticas oscuras o grises y éticamente no justificables tienen un menor territorio. Bueno, la verdad que es interesantísimo y nos gusta mucho que desde la filosofía se ponga este tema en discusión, se ponga en tensión también, porque son los debates que están viniendo. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que es un tema para analizarlo entre todos. También hay una parte médica, también hay una parte psicológica, también hay una parte muy personal. Y de allí, bueno, mi invitación a quien pueda seguir el próximo viernes, este viernes, vamos a tener una presentación en la Universidad de Córdoba justamente a las 18 y 30 del libro y el próximo lunes en el Colegio Médico vamos a repetir a las 18 horas también esta discusión. Viernes entonces, Universidad Nacional de Córdoba, el lunes en el Consejo Médico, Marcos Breuer presenta su libro Eutanasia y Autonomía, muy buen tema para empezar a poner en discusión y en tensión también. Así es, bueno, muchísimas gracias por venir aquí. Muchísimas gracias Fernanda y Miguel. Y suerte estos días que estás todavía aquí en Argentina. Claro. Aproveche para ser familia, amigos, y también para difundir este material tan interesante que nos trajiste. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir a la pausa, pero vamos a...